La Canacintra, Coatzacoalcos, para el cierre de este año, mantiene la esperanza de tener un óptimo cierre en diferentes áreas, pero sobre todo han explicado en la exploración y la perforación petrolera. Estamos llenos de proyectos, estamos llenos. Quisiera que, Aureliano, quisiera que vieran la cantidad de proyectos. Tenemos las rondas, las rondas tienen una bolsa de 30 mil millones de dólares, listas, están empezando a invertir. ¿Por qué no llegan a Coatzacoalcos? Porque hablamos muy mal de Coatzacoalcos, tenemos que hablar bien todos. No podemos ocultar que hay cosas malas, pero tenemos mucho, mucho bueno, tenemos grandes talentos, grandes empresas, todo tenemos que multiplicarlo. ¡Gracias!